Bueno, muy importante que el gobernador se dé estos espacios para escuchar los distintos sectores productivos del distrito en cuanto a las problemáticas que tienen que ver con la producción, con el turismo, con el emprendedurismo y con todos los sectores de la comunidad. Y bueno, que se vaya con una idea de las necesidades en concreto y que se pueda trabajar a partir de ahí en políticas concretas para acompañar. Me imagino un escenario como fue en la pandemia que surgieron a partir de la problemática, surgieron programas, herramientas para no dejar solos en esta situación económica que estamos atravesando como país que podamos acompañar a los distintos sectores. En la exposición de cada uno de los sectores se repite la disputa que hay hoy entre la importancia del Estado o no en el orden de las ciudades y de la vida. Bueno, sabes, a lo largo de estos cuatro años que he acompañado al gobernador, siempre hemos defendido la postura de un Estado presente, cada vez que lo hemos acompañado, cuando la última vez que vino, que entregó en San Cayetano una ambulancia, que se inauguró un sector de imágenes, que si ahí no está el Estado, en los distritos, en los pueblos pequeños de nuestras comunidades, de nuestra provincia no está el Estado presente, no va a ir un privado a hacer una inversión que no le va a dar rédito económico. Entonces la importancia de que cada bonaerense valga lo mismo, pese a la ubicación o al lugar donde elige vivir. Y eso también ha sido lo que me, digamos, me conquistó del proyecto político del gobernador, porque por primera vez sentí en las palabras de un gobernador presente que el interior de la provincia también existe y existe en las políticas concretas en cada territorio. Hoy lo acompañé a entregar a 14 artistas locales, es un libro que se imprimió a través del Ministerio de Cultura, de la ministra Saint-Out, un libro que cuenta y muestra pinturas de 14 artistas de nuestro pueblo. Y eso me llena de orgullo porque ellos estuvieron hace 6 años con este proyecto y lograron concretarlo por una acción de trabajo en conjunto y esa es la idea, ¿no?, de hermanarnos en las acciones para poder sostener todo lo que fuimos logrando y para sostener este difícil momento que estamos atravesando todos como país.